Antes de la pandemia se registró que 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en México trabajaban para apoyar su hogar, pero tras la contingencia sanitaria tuvieron que renunciar no solo a sus empleos, sino también a sus pupitres. Así lo señaló la directora ejecutiva de Melel Chojobal, Jennifer Jaza Gutiérrez, organización que apoya a este sector de la población. A partir del encierro, 7 de cada 10 tuvieron que abandonar sus actividades laborales. De esos 4 de cada 10, todos trabajaban y estudiaban. Y por la pandemia, 43% tuvieron pérdida de ingresos y el 33% perdieron sus trabajos. Y bueno, ¿cuáles eran sus preocupaciones en ese momento? Pues casi todos alrededor del 70% era ganar menos dinero, renunciar al trabajo, quedarse sin trabajo o tener que buscar otro trabajo. Este ejercicio fue realizado entre niñas y niños que trabajaban vendiendo artesanías, verduras, frutas y artículos varios en el mercado de Santo Domingo, en el centro de la capital. Durante el foro, la infancia cuenta en México desde y para niñas, niños y adolescentes, Trabajo Infantil 2021, convocado por la Red de los Derechos de la Infancia en México, especialistas afirmaron que el debate con la autoridad sobre si deben o no trabajar las infancias debe quedar de lado cuando no se les ha garantizado condiciones dignas para vivir. Por el contrario, este derecho no debe ser estigmatizado. En este caso, las niñas, niños y adolescentes como con su trabajo actúan frente a esa violencia y esa desigualdad y es diferente decir soy un niño pobre o un pobre niño a soy un niño trabajador o soy una niña que ayuda a su familia. Reconocer el derecho a trabajar como un derecho que no está escrito, pero también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla que todas las personas somos iguales y que tenemos derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Pero, ¿qué significa trabajar para nuestras infancias? Esto es lo que opinan algunos niños migrantes. A mí lo que me gusta de trabajar es que puedo ayudar a mi familia para que no nos falte nada, puedo comprarme cosas que yo necesito. Además, cuando vamos a vender no caminamos mucho, pero lo que sí está feo es el sol. A mí lo que me gusta de trabajar es que vamos pasando lugares que no conozco. A mí me gusta ir a vender porque algunas veces nos regalan cosas en la calle. Frente a estos señalamientos también reconocen que son violentados cuando incluso se les paga con billetes falsos, no tienen horario fijo para laborar, tienen bajas ventas y han sido víctimas de robo. En este panel, las niñas y niños también pidieron mejores salarios y que su trabajo sea reconocido y valorado. Que paguen mejor y que dejen de exigir que no trabajemos porque está bien y deben de valorar nuestro trabajo. Para la octava, Ilse Aguilar. La octava contigo.